¡Coro, corazón, que enlace somos Swings! ¡Un abrazo mágico, el Wingshook! ¡Enseguida, Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo-Boo! ¡Jijijijijé! ¡El Boomerang! ¿Quieres saber cuántos guantazos se puede pegar Tom en una semana? Muchos, ¿verdad? Podrás contarlos todos en la semana de Tom y Jerry. Marazón de Tom y Jerry, todos los días de la próxima semana a la 1 y 10 de la tarde, en Boomerang. Una misión está en nuestras manos. ¿Te parece imposible? Haremos un concurso para encontrar una nueva cola para Igor. Por suerte, un oso tiene la solución. Necesitamos miel. Winnie the Pooh. Solo en cines. Te presentamos los nuevos vasos 3D, Nocilla Hello Kitty. ¡Guau! ¡Son de Hello Kitty! Tienes cuatro vasos diferentes para coleccionar. Solo con Nocilla. Tengo un amigo que es mago. Pues yo una amiga de colores. El mío es guerrero. La miastronauta. Marciano. Exploradora. Pirata. Gigante. Podrás personalizar a tu Sackboy y vivir tantas aventuras como puedas imaginar en el fantástico mundo de LittleBigPlanet 2. Solo para tu PlayStation 3. Ahora por la compra de LittleBigPlanet 2 en el Corte Inglés te llevas un exclusivo peluche de Sackboy de regalo. Squinkies, squinkies, squinkies. Squinkies, qué bonitos son. Squinkies blanditos volan un montón. Muchas sorpresas en su interior. Squinkies, squinkies, squinkies. Gatitos, perritos, monos, conejitos. Pulseras y anillos, súper bonito. ¡Qué tiene! Bebes y muñequitas para jugar. 500 de Squinkies coleccionan. Squinkies, squinkies, squinkies. ¡Qué bandai! Yo sebo, yo sebo, con la moda a tus pies, con yo sebo. Seguimos en Boomerang. ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, con la mitad! ¡Más fuerte! ¡Sí, con la mitad!